El señor Iglesias ha pasado de un proyecto transversal, lo de izquierdas y derechas ya no nos define, a acabar volviendo al discurso de frente de la izquierda verdadera, frente de la izquierda falsa. No ha habido líder que ha tenido peor tratamiento mediático que el señor Pedro Salles cuando llegó al poder, que casi daba pena el ninguno al que se le sometió cuando llegó, porque el favorito de todos era Pablo Iglesias. Pero es la opinión que de cara al público ya empieza a ver dos relatos. El que dice, esto de girar a la moderación nos ha hundido. El relato que hace el señor Iglesias de, claro, esto es porque nos tienen menos miedo y en cambio el señor Grejón que dice, no, no, el error es que al revés, aún hay demasiada gente que nos tiene miedo. Esos dos relatos empiezan. ¿Qué tal? Buenos días. Este invitado que tenemos aquí es el señor Lamata del canal de La Hemeroteca del Buitre, al que le agradezco que haya accedido a venir un rato a este nuestro canal de Twitch para comentar ciertas noticias. ¿Cómo definiría usted su canal? Porque tenéis vídeos incluso de true crime. Entonces, que yo le expliqué el otro día que eso a lo mejor era venirse un poco arriba, tener tantos géneros y tantas temáticas distintas en un solo canal. Pues me viene bien su impresión porque así es la imagen que da desde fuera. Si es que da alguna que no sea la de una especie de ensalada macedonia rara en la que... Sabes que de ahí viene el término de bodrio, ¿no? El bodrio es cuando metes una especie de caldo, que es el chicharrón, que es el chorizo tal y formas el bodrio. Bueno, pues nuestro canal sea un bodrio siempre con la excusa del retrovisor, que es mirar hacia delante, mirar hacia atrás porque somos apasionados y en particular que les habla por la hemerografía, que es una de mis grandes pasiones y porque la noticia que hoy importa un carajo, luego dentro de dos años la vuelves a ver y dices, oye, esto tenía su interés. Básicamente, si tú te metes ahora mismo en la hemeroteca del buitre, la gran mayoría de vídeos, pues lo que vais a encontrar es al señor Lamata con su compañero, contando pues de manera muy documentada conflictos o episodios que normalmente, pero no necesariamente, pues tienen que ver con medios de comunicación, presentadores, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, de hecho, le comenté que había un vídeo muy bueno donde básicamente hacía una compilación de todos los cambios de opinión, por así decirlo, de Pedro Sánchez desde prácticamente el año 2014 o 2016 y la documentación que había para ir viendo cómo ha ido evolucionando el discurso del actual presidente del gobierno desde hace pues ocho, nueve años hasta la actualidad, es un trabajo que yo le reconocí en su momento y me parece que es muy bueno y creo que todos deberéis ver ese vídeo porque sin hablar ni una palabra y sin comentar absolutamente nada, ves un poco pues toda la trayectoria de la persona que ahora nos gobierna y es cuanto menos interesante de ver. Ahí lo que queríamos era que figurara la fecha exactamente de cada declaración. Una cosa que buscamos es decir que quede claro en qué día dijo cada una de las frases tan rotundas y con qué rotundidad, que siempre un poco para ver lo que valora el señor Sánchez, su propia palabra, que es interesante porque desdecirse en política es algo habitual, pero yo no tengo claro que tengamos un precedente en el que se haya reiterado tantas veces y con tanta rotundidad en tantas cuestiones diferentes. Y como usted ya comentó en una pieza de este canal, es suyo una de las últimas veces a 48 horas de la selección. Que claro, lo de cambiar de opinión, yo entiendo que en tu experiencia vital pues es algo positivo y yo creo que todos hemos pasado por ello, pero otra cosa ya es cambiar de opinión de un día para otro. Creo que es algo que de un tiempo a esta parte es bastante habitual. Yo no sé si usted recuerda, por ejemplo, cuando fueron las concentraciones, ¿sabes? Esta manifestación que hicieron con coches con la pandemia del COVID, que hicieron como el Team Facha hizo una manifestación con coches y demás, y yo recuerdo que Pablo Echenique esa semana tuiteó algo así como de es terrible, esta gente está en contra de la ciencia, los médicos, etcétera, 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 y nos quieren matar a todos, que irresponsables. Y en la semana siguiente fue una concentración súper gentrificada en Sol por lo de George Floyd, ¿sabes? Que fíjate... Y entonces Pablo Echenique dijo, bueno, esta gente estoy seguro de que se van a concentrar y manifestar, pero de manera responsable y es una buena causa, entonces todo está bien. Y dices, coño, yo entiendo que a lo mejor si hay una separación en el tiempo más grande, pues puedas decir que tu sensibilidad ha cambiado con respecto a qué temas, pero cuando básicamente de una semana a otra tú ya estás diciendo ahí de, oye, no, es que lo que ayer estaba bien ahora está mal y lo que ayer está mal ahora está bien, y ya se nota un poco que es más cinismo y lo que te convenga en cada momento. Hay como una especie de medidor que se podría hacer en política de hasta cuántos grados puedes llegar de oportunismo según el caso, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando hizo una política el señor Rodríguez Zapatero, creo que tenía que ver con los recortes que lo obligaban desde fuera, y entonces el señor Espacio Aguirre, que aún presidía la Conexión de Madrid, dijo que había que hacer desobediencia, hizo un tímido llamamiento a la desobediencia, y muchos decían, bueno, entonces como el señor más. O si ahora, por ejemplo, sale el Tribunal Constitucional y dice algo que no le gusta al Partido Popular, va a hacer un llamamiento el Partido Popular a desobedecer al Tribunal Constitucional. Es decir, hay cosas que dices, según a quién toque, nos pase bien, nos pase mal. Lo que pasa es que hay veces que yo soy más calitativo, por ejemplo, se echa mucho en cara a don Felipe González el tema de la OTAN, yo ahí soy benévolo con el señor González, quizá por aquello que ya lo vemos como entrañable mayor, porque él por lo menos tenía mayoría de asuntos entonces, no era por un aliado político, era para conseguir la investidura, de hecho, la promesa de don Felipe González era, si gano, hago un referéndum, es verdad que era para sacar a España a la OTAN, pero podían haberlo hecho, él ya estaba a España en la OTAN cuando él llega al poder, pero como había prometido hacer un referéndum, digo, bueno, pues como había prometido hacer un referéndum, lo hago, pero en vez de pidiendo el no, pido el sí. Bueno, una cosa bastante trapisóndica, pero soy un poco más benévolo yo con él, dentro que es otro incumplimiento. Indudable de promesas. Claro, pero es cierto lo que tú dices, que no es lo mismo incumplir algo por una razón que puede ser, ya te digo, más benévola, como tengo todos los votos, no voy a sacar ningún elemento, no voy a sacar ninguna ventaja de esto que puedo estar incumpliendo, no es lo mismo eso a necesito para mantenerme en el poder una serie de votos, voy a incumplir todas las promesas que he dicho porque mi prioridad no son tanto las promesas que yo he hecho, sino mantenerme en el poder a toda costa. Ahí la historia era que quería entrar en la Unión Europea, le dijeron a la Unión Europea, tiene usted que llevarse bien con los señores del halcón de la administración Reagan, y eso implica lo de la OTAN, y él tenía las opciones, decir, vale, pues entonces me callo, y entonces como ya estamos en la OTAN, pues en vez de me callo, le dijo, bueno, como había prometido el referéndum, dio ese triple salto mortal de decir, bueno, venga, pues cumplo mi promesa, hago un referéndum, pero hago un referéndum pidiendo el sí. Y fíjese cómo es este país que la derecha, que ya toda la vida diciendo sí a la OTAN, había dicho sí a la OTAN en el 81, de repente dice así, pues entonces nosotros boicoteamos el referéndum, para que salga que no y tenga que quedar mal ante los americanos el gobierno. Pero, amigo, en la espera de aquella época no es que fuera ni de derecha ni de izquierda, es que era felipista, y si el amo Felipe decía que sí, votaron que sí sus votantes, aunque fuera a tragarse el anti-atlantismo histórico de la izquierda. Estamos hablando de usted, porque, bueno, yo entendí que esto era algo habitual de su canal, ya básicamente todos los diálogos y conversaciones que he tenido con este señor han sido de usted, entonces ahora no vamos a traicionar eso, porque además a mí me educaron en un colegio para hablar de usted a la gente, entonces en ese sentido no tengo ningún problema y, oye, usted, Flow Jano García, total, total. De todos modos, si quiere usted pararse al tuteo no hay problema alguno, porque la obsesión que teníamos en la Hemeroteca del Buitre con el ustedeo y los don, y esta cosa que entiendo que sonora tan arcaica a mucha gente, era más dirigida a la gente de la que hablábamos, porque estaba muy de moda, una fórmula que me parece muy irrespatable, que es de dirigirse a la gente de la que hablas con mucha superioridad, esta moda que han puesto gente tan diferente como el comandante Hugo Chávez o el señor Donald Trump, de no sé qué, Albertito, no sé cuánto, señorito, que no te enteras. Y a mí me gustaba reivindicar un poco las formas que teníamos en mis tiempos rancios de la academia universitaria, donde decir, hablamos de ustedes pero no somos mejores que ustedes, lo cual no quiere decir que mucha gente me ha dicho, hasta mis hermanos mayores y mis padres, hijo mío, qué arcaico suenas, qué rancio. A mí me parece divertido, yo creo que tiene coña la historia. Bueno, a ver, normalmente La Mata se dedica a sacar temas que a él más o menos le interesan y utilizar la hemeroteca para irlos comentando o no comentando. Entonces, tú me habías propuesto... Joder, ya me ha salido el tú, ¿eh? Usted me había propuesto una serie de temas de los que podíamos hablar para que la gente que esté viendo esto también entienda cómo es un canal del que, por cierto, no solo soy seguidor, sino que soy muy adicto a su contenido. Entonces, ¿cuáles eran los temas que había propuesto simplemente para que la gente se entere? Como esta semana la última noticia política ha sido algo que seguro que a usted le ha sorprendido y que seguro que usted no se esperaba para nada, que era el pase al grupo mixto de los cinco diputados de Podemos, eso daba pie a dos temas vinculados con ese tema. Uno era el ver los distintos cambios de estrategia de discurso que ha tenido el partido político Podemos y su fundador, porque es interesante ver el tipo de conductas que ha hecho en relación al tipo de conductas que él criticaba allá por el año 2016, que luego podemos concretar a qué me estoy refiriendo. Luego estaba el tema de la relación de Podemos con los medios de comunicación, que es un tema que da bastante juego, aunque se puede tirar un poco por genérico, sin ir a lo concreto, pero cómo ha ido cambiando en la construcción de un relato. Esto es lo que tiene que ver con la atmósfera Podemos. Y la última que iría por ese tema tiene que ver con una figura que yo creo que se está dando un trato que no es el acorde con la hemeroteca sobre la figura de don Julián Guita González, que es por ese tema, cosas que para mí tienen cierto interés por ver que se está intentando una especie de apropiación de esa figura por parte de quienes, en mi opinión subjetiva, si hubieran coincido y hubieran sido sus contemporáneos y hubieran machacado. Volviendo el modus operandi habitual. Por el lado diestro, temas interesantes que podemos dejar para otro día, pero que también están por ahí, la cuarta vida de doña Cayetana de Álvarez de Toledo, que ha vuelto a resucitar por cuarta vez consecutiva. A mí me parece fascinante que una persona puede morir y resucitar tantas veces. Esta será la cuarta vez, a ver si esta ya se queda o la vuelven a matar. Políticamente hablando, entendemos. Sí, sí, políticamente hablando, porque ya tuvo una primera vida con el señor Aceves, una segunda vida con el señor Rajoy, una tercera vida con don Pablo Casado y ya tiene una cuarta vida política con el señor Núñez Fijo, que la acaba de nombrar portavoz adjunta del Grupo Popular. Y a ver si esta vez tiene una vida un poco más larga, porque siempre consigue que los mismos que la nombran tengan luego ganas de apuñalarla, que es un tema interesante en política. Claro, yo con Cayetana Álvarez de Toledo charlé una vez en el canal. Y me pareció bueno, es que también es cierto que todos los políticos... Hice un vídeo contra ella. Usted hizo un vídeo contra ella, que se nos recuerde. ¿Yo hice un vídeo contra Cayetana? Sí, muy a los principios. Era una pieza que, si no me equivoco, iba sobre la señora Carmena. ¡Qué hijo de puta! O sea... ¡Ah, no! Que lo mencionaba porque fue ridículo. Que fue lo de los reyes magos. Que fue lo de los... Nada mejor para una alcaldesa que que una marquesa la critique. Le ha hecho un gran favor a la señora Carmena. Esa fue la primera vez que le ha metido usted caña ahí en su... Pero fue con lo de nunca se lo perdonaré, señora Carmena. Claro. Antes de que su iglesia lo hiciera, usted ya le había echado en cara a lo de ser marquesa. O sea, le estoy llamando de usted, pero luego te digo cosas como qué cabrón y demás, porque se acuerda de que yo en un vídeo, en no sé qué momento, me referí que ni yo me acordaba de eso. Bueno, en fin. La vida. Bueno, estas son las razones por las que debéis seguir a la hemeroteca del buitre porque se acuerdan de cosas que la mayoría de vosotros no os vais a acordar en la putísima vida. Así que, bueno, ¿qué tema os flipa más? El que más rabia te dé, tío. Si quieres, hablamos de un partido que además le tiene a usted en gran simpatía porque creo que tiene una sección fija ya en... Yo tengo la teoría de que hay un pacto, ¿no? De que hablan de usted en su canal para que usted hable de ellos. Yo lo puedo que conozco en su canal, es gracias a usted. Pero, ¿en su canal hablan de cuando han hablado? En esos dibujos que sacan, que siempre le sacan a usted, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Lo utilizan bastante en los conceptos básicos estos. Pero bueno, han sacado dos clips. Yo creo que lo hacen un poco porque entienden que no les es del todo desfavorable el que yo los comente aquí en directo. Creo yo que esa es la conclusión que ellos sacan. En plan, sé que si le ponemos a este en la portada o algo, este va a aparecer y nos va a comentar y demás. Y a nosotros, como no tenemos apenas tráfico, pues nos viene bien, ¿sabes? Aunque sea gente para decirnos muy mal, no me gusta esto que habéis puesto aquí. Dislike. Lo curioso de este asunto de los cambios de estrategia del partido al que hago referencia es que es como si el señor Iglesias hubiera querido calcar un poco un tipo de conductas que creo entender que él criticaba. Y estoy hablando de todo el proceso de negociación de Podemos con Sumar, para esa supuesta entrada en las listas, que es un interesante modelo de lo que no se debe hacer si quieres, si de verdad había una voluntad, que ese sería un debate de fondo, de si de verdad había una voluntad de ir juntos, de mostrar todo el rato en vez de decir, quiero formar parte de este equipo porque me fío de este equipo y quiero ayudarle porque creo que es lo mejor para España, decir, quiero estar en este equipo porque no me fío de este equipo porque sin mí seguro que lo va a hacer fatal. Y dices, ah, es un gran manual, brillante estrategia, no sé qué ha podido fallar. Pero es muy interesante si lo comparamos con la estrategia que tenía el primer Podemos de 2014. Y además aquí yo hablo del tema porque usted tiene más información que yo de esa etapa, porque yo puedo tener información de hemerografía, pero usted tenía fuentes directas en aquella etapa, hablando del primer Podemos 2014-2015, que yo no tengo. Bueno, fuentes directas, yo tenía amigos que trabajaban o que eran más o menos cercanos a los círculos podémites y demás y yo le comenté el otro día que yo me enteré de que había un conflicto entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón mucho antes de que saltase por los aires el conflicto entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Y era algo que se sabía de Petit Comité, ¿sabes? Que había ahí un enfrentamiento intestino entre la izquierda alternativa y es cierto que cada vez que salía o se comentaba en los medios de comunicación siempre lo señalaba y no, es que nos quieren erosionar desde dentro, están intentando esto, están intentando aquello. Al final todo es alto por los aires. Algo parecido también pasó con Yolanda Díaz, que en un primer momento estaban todos ahí, no, es que son la prensa que lo que quiere hacer es meter en quina y meter mierda para que nos apuñalemos y demás. Y al final es rollo de no, no, es que vosotros sois unos cainitas entre vosotros, ¿qué queréis que le hagamos? Lo curioso es, de lo que hacía referencia, es que el señor Iglesias ha pasado de, digamos, de ser un proyecto transversal, que era la parte primera, es decir, esto es un proyecto aquí, lo de izquierdas y derechas ya no nos define, y criticar el modelo de frente de izquierdas, diciendo que no, no, no querían nada de lo que son a frente de izquierdas, a acabar volviendo al discurso de frente de la izquierda verdadera, frente de la izquierda falsa, que es un poco a donde yo quiero mirar. Vamos a escuchar, si se puede, algunos de los discursos de aquella época. Y sabéis que algunos se sienten muy cómodos con el 12, con el 13%, con el 14%. Se vive muy cómodo siendo un partido bisagra del Partido Socialista. Se vive muy cómodo, fiel a tus principios, inamovible sabiendo que vas a ser minoritario. Nosotros queremos ganar, porque solamente se echa a los déspotas ganando. Está atacando a Izquierda Unida y les está diciendo que ellos estaban muy cómodos, sacándose sus 10, 15 escaños, siendo un partido bisagra, y bueno, simplemente viviendo de las rentas. Básicamente lo que denostaba el Podemos de 2014, era que se suele estar en política para ser un bisagra del PSOE, que ellos no estaban porque Izquierda Unida, recordemos que para ese momento su estrategia era el PSOE es una izquierda blandita y necesita que Izquierda Unida sea su socio parlamentario para que haga políticas de verdad de izquierdas. Y la única aspiración de Izquierda Unida era conseguir entrar en gobiernos de coalición con el PSOE para que esos concejales, esos consejeros de Izquierda Unida, en el gobierno de Andalucía o donde fuera, le hicieran hacer política de verdad de izquierdas. Y Podemos dice, nosotros eso no nos interesa. Se ve muy bien siendo bisagra del PSOE, pero nosotros no venimos aquí a ser bisagra del PSOE, venimos a ganar nosotros, a hacer política nosotros. Era una de las cosas que llama la atención cuando ahora no se oye más que decir que la función de Podemos o de sumar es que el PSOE haga política de izquierda. Es decir, el tipo de discursos que ellos criticaban en 2014-2015. Claro, pero ahora podría justificarse en que ha cambiado la narrativa, en que ahora lo que están haciendo es luchar contra el fascismo, que eso me imagino que me pondrá el... Si no lo pondrá, pero hay un punto clave, que usted sabrá las fechas exactas en el que Pablo Iglesias dice, loco, vamos a cambiar esto que estábamos diciendo hasta ahora y a partir de ahora es alerta antifascista. Pero bueno, tenía por ahí un clip del exdirigente de Izquierda Unida. En ese momento explicaba, allá por el año 2015, por qué había que abandonar ya la dicotomía de frente de izquierdas. La sensación cuando después de un cortejo no sabes cómo decir que no. Hay mucha gente en España, en la izquierda, que de buena fe piensan que una cosa que tenga la apariencia de un frente de izquierdas puede ganar, sobre todo porque es una cosa muy bonita. O sea, se tiene esa imagen de, coño, la izquierda siempre peleada. ¿Por qué nos unís? ¿Por qué nos juntáis? Y nos dais esa alegría a los izquierdistas de veros juntos. Eso, que es un deseo noble y que hay buena intención, no funciona electoralmente. Y además, si es que lo dicen abiertamente, queremos un frente de izquierdas, una coalición de izquierdas, queremos a la izquierda unida, lo plantean así. Y a veces a mí me... O sea, no puedo evitar decir, pero de verdad, o sea, tú quieres ligar conmigo diciendo que hay que hacer un frente de izquierdas. Y es que nosotros venimos diciendo desde el principio que eso no puede cambiar políticamente el país. Porque no suman. Porque Podemos más. La izquierda de toda la vida tiene menos votos que Podemos solo. Esto es lo que decía Pablo Iglesias en relación a izquierda unida y al concepto de unidad de las izquierdas, ¿no? Como al concepto de gran frente de izquierdas, que ahora parece ser, pues, es uno de sus grandes banderas. Pero, fíjese, la parte con la que yo más me quedo es que él en ese momento, con buen criterio quizá, o con mal criterio, según lo que opine el escuchante, no quería la etiqueta izquierda contra el fascismo. No estaban en esa dicotomía. Era lo nuevo contra lo viejo, contra la casta, pero no interesaba la etiqueta que usted mencionaba de unión de las fuerzas progresistas para que no gobierne la ultraderecha. Porque, teóricamente, sus enemigos eran PP y PSOE, la casta. Ellos eran lo nuevo, lo que llegaba. Con lo cual, es interesante ahí cómo ha variado la estrategia porque en aquel momento, por eso no querían ir con Izquierda Unida, pero diciendo, no, fuera Izquierda Unida nos haría que dar como bloque de verdadera izquierda frente a... Y queremos huir de eso. Esa estrategia, cuyo mayor referente se supone que es don Íñigo Arrejón, en eso en todo lo había asumido don Pablo Iglesias, porque es el que lo está diciendo, aunque luego, cuando las cosas no vayan como querría que hubieran ido, pues culparán al arrejonismo de la derrota. Es curioso porque Luca Constantini, por ejemplo, en su libro explicaba que ahora mismo, escuchar este tipo de discursos, por parte del búnker pablista que queda ahora, pues los podemitas más acérrimos, los echeniques, Pablo Iglesias, Irene Montero y demás, ahora mismo cuando escuchan eso de transversalidad, no ser ni izquierdas ni derechas, intentar tocar tal, que es algo muy errejonista y demás, como que les produce rechazo. Es como que les evoca a esa época en la que la estrategia de partido básicamente la marcaba el arrejonismo, y hay que decir que el momento en el que tuvieron más éxito fue cuando seguían esa estrategia, cuando intentaban vender al personal que ellos no eran ni de izquierdas ni de derechas, que ellos eran de sentido común. Fíjese que un término que históricamente el Partido Comunista de España siempre denostó era el concepto de la socialdemocracia. La socialdemocracia era lo peor, la socialdemocracia era ese fascismo, ese capitalismo que se quiere disfrazar de progresista. Era un poco la... hasta el PSOE de don Felipe González renegaba del término socialdemócrata hasta prácticamente 1900... hasta lo de la OTAN, es cuando empiezan un poco a hablar del término socialdemocracia, porque llevan históricamente condenando a los malvados socialdemócratas. ¡Eh, Billy Brand! Y curiosamente nos encontramos con un señor Pablo Iglesias que también había criticado mucho a la socialdemocracia desde sus programas de televisión en Forapache y de repente dicen en aquel desayuno en el Hotel Rich que él viene a ocupar el espacio de la socialdemocracia. La socialdemocracia ha dejado a la patria en la estacada en el momento de mayor peligro. Ese nuevo espacio, que a mi juicio no tengo problema en ponerle una etiqueta socialdemócrata, que se abre y que nosotros queremos ocupar, creo que lo que vamos a ver en ese debate es al Partido Popular tendiendo la mano a Ciudadanos y al Partido Socialista para que se pongan de acuerdo, básicamente entendiendo que su rival fundamental somos nosotros. El Partido Popular ya lo ha dicho. Nosotros queremos pactar con el Partido Socialista y con Ciudadanos un gobierno de gran coalición. El discurso era que PP y PSOE eran lo mismo. El discurso de Podemos en ese momento es que PP y PSOE son lo mismo. Por tanto, los que venimos a liderar ese bloque de lo mismo, PP y PSOE, somos nosotros, somos la alternativa y me sorprende que usara el término socialdemocracia, que era un término muy denostado por la verdadera izquierda. Ya le digo yo que ni el señor Cayo Lara ni el señor Alberto Garzón hubieran dicho en la vida que venían a ocupar un espacio socialdemócrata. Pero yo sí que recuerdo que era bastante habitual, me imagino que formaba parte de la estrategia de Podemos de ganar las elecciones, de saltar los cielos, de poder llegar a todo el mundo. Y claro, no vas a votar si te dice abiertamente soy comunista, que era una palabra de la kiwi en aquellos momentos, pues probablemente vaya a perder un gran parte del voto popular. Sin embargo, sí que es cierto que cuando a él le preguntaban, en plan, oye, pero tú en este programa dijiste que eras comunista, tú aquí dijiste esto otro, tú aquí dijiste esto. Pablo Iglesias lo que solía decir es rollo de bueno. Bueno, más allá de las adscripciones que yo he tenido como en fan terrible de la política, porque claro, yo he sido joven y rebelde y demás, ahora mismo queremos ocupar un espacio que simplemente podría entenderse como la socialdemocracia en los años 90 y demás. O sea, básicamente el tío en su estrategia por parecer alguien moderado y parecer alguien al que tanto una persona joven y disruptiva como una ancianita que estaba muy harta de los políticos chorizos podían ir a votar era el, no, no, es que somos socialdemócratas, eso es lo que somos, nuestro programa es, bueno, lo habría firmado el PSOE de los años 90, simplemente pedimos esto. Era, digamos, la idea de construir un discurso buenista porque en el fondo ¿a qué venían? A reemplazar al PSOE, querían el electorado del PSOE, por lo tanto decían, a ver, ¿qué tipo de discurso? No queremos el electorado de Izquierda Unida, queremos el electorado del PSOE, que es a quien venimos un poco a reemplazar, porque además recordemos que el Partido Socialista de Grecia, el PASOK, se ha ido a la porra y ha aparecido Siriza, ¿no? Y en Francia el PS de toda la vida ha sido autodestruido prácticamente, quedándose en un 3% frente a los nuevos grupos, aunque hay quien ha ganado no es precisamente algo parecido a Podemos, sino lo que representa el señor Macron, ¿no? Pero es diciendo, el PSOE le quedan cuatro telediarios, esto se va a hundir. Es cuando llega el señor Pedro Sánchez, que por cierto no ha habido líder que ha tenido peor tratamiento mediático que el señor Pedro Sánchez cuando llegó al poder, que casi daba pena, el ninguno era al que se le sometió cuando llegó, porque el favorito de todos era... El favorito de todos los medios. Era el favorito de todos los medios. El favorito de todos los medios en aquellos tiempos que era Pablo Iglesias, no era Pedro Sánchez, que ahora, claro, estamos muy acostumbrados a que haya distintos medios, que parece que te... Ahora, pero es que encima algunos son los mismos. Pero si vosotros sois los que estabais machacando al señor Sánchez en el 2014-2015, y en algún caso hasta la misma tertuliana, que dice, pero el señor Angélica Rubio, que le saco su hemeroteca, pero bueno, en fin. Lo curioso de esa historia es que cuando luego se puso la negociación de Podemos sumar un argumento que dice Podemos para tener presencia en las listas, es decir, nosotros nos corresponde, porque si no, no nos podemos presentar en solitario y podemos hacer mucho daño a la izquierda, así que más vale que acepten que estén en buenos puestos nuestra secretaria general, nuestra secretaria de la organización, señora Bestringer, señora Vilarra. En aquel momento Izquierda Unida jugó a eso, a decir, oye, Podemos o nos respeta si nosotros buenos puestos en las listas o nos presentamos por separado y te hacemos un boquete. Y en ese momento ese discurso también fue respondido de una manera muy contundente con el señor Pablo Iglesias, que es un discurso que no sé si luego él aceptaría que se lo aplicaran a él mismo porque se parece mucho lo que él crítico entonces a Izquierda Unida que lo que luego hizo en la negociación con su mar. Y que me perdonen, pero no voy a ceder al chantaje. El chantaje que dice es que nosotros tenemos 500.000 votos. 500.000 votos a lo mejor no sirven ni para sacar dos diputados, pero con el sistema electoral español 500.000 votos pueden dejar a Podemos sin 30 diputados. No hay derecho, no hay derecho a decir eso. Entonces os ponéis de acuerdo con nosotros y nos dais unas cuantas plazas de diputados o si no vamos a poner 500.000 votos encima de la mesa. No voy a ceder a ningún chantaje. Como han cambiado las tornas, amigo. Cuando luego se producía la negociación con su mar, yo me acordaba de eso y digo bueno, tendría que seguir de una llorando a días y decir no voy a hacer a ningún chantaje, pero en este caso sí trago entre comillas porque sí aceptó no a todos los que hubiera querido oponer porque como usted sabe se quedaron fuera el señor Echenique o la señora Montero, pero sí aceptó meter a los cinco que algo de lo que quizás ahora se esté arrepintiendo, ¿no? Pero un buen momento, este discurso de Pablo Iglesias que decía no pienso tolerar se refería a que no iba a aceptar que Izquierda Unida fuese por separado, o sea, le intentase chantajear con los votos que les iba a poder quitar al ir por separado y los escaños que ellos iban a perder o a qué se refería exactamente el señor Iglesias. En aquel momento las encuestas ya están diciendo que Podemos va a arrasar y va a ser poco menos que la primera fuerza política de España o en todo caso la segunda por detrás del Partido Popular y en cambio Izquierda Unida le están dando entre uno, cero o dos escaños en los que dan las encuestas. Entonces cuando Izquierda Unida intenta con don Alberto Garzón pedir oye, llegamos a un acuerdo, el fondo somos lo mismo, frente de izquierdas, tal, podemos decir bueno, si quieres podemos negociar ponerte algún puesto por ahí abajo dentro de la plataforma ciudadana que decía que era Podemos más que un partido político, pero no, 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 más no. Y entonces cuando dice, porque además vuestras encuestas no dan mucho y es cuando se supone, según, no voy a poner aquí el vídeo del pitufo gruñón, pero lo podríamos poner porque lo tengo aquí. ¿Sabe usted lo que es el discurso del pitufo gruñón? No. Ah, pues se lo pongo si quiere. A lo mejor al verlo lo recuerdo, pero así a priori me hablas del pitufo gruñón. Odio, odio, mal, no me gusta, no funciona. Y creo que Podemos siempre ha tenido al lado un pitufo gruñón en cada decisión que tomamos. Enero de 2014 se presenta Podemos en una rueda de prensa a la que prácticamente no viene ningún medio de comunicación. ¿Y qué dice el pitufo gruñón? Mal. Habéis venido aquí para dividir a la izquierda. Bueno, pues sin el apoyo de ningún partido, sin ninguna estructura organizada, con lo único que teníamos que era nuestro capital mediático construido desde la base, aquí abajo, en Teleca, en ese mecanismo que sirvió para que Paco fuera alcalde de su pueblo, pusimos eso encima de la mesa y dijimos en Madrid, en Barcelona y en Galicia, dijimos ¿por qué no hacemos unas primarias abiertas para que participe toda la gente en la que se pueda presentar cualquiera a ver si generamos un revulsivo en estas elecciones europeas? ¿Qué nos dijo el pitufo gruñón? Mal. Las primarias es cosa de americanos. Y dijimos después, el eje izquierda-derecha configura una geografía que no sirve para el cambio. Y lo decimos nosotros que somos de izquierdas, pero sabemos perfectamente que eso que se llamaba neoliberalismo derrotó a la izquierda cultural, política y socialmente y comprendimos que el 15M tenía que ver con las frustraciones de unas clases... Esto durante mucho tiempo al sector más, digamos, antiguo de Izquierda Unida le marcó mucho, ¿no? Y cuando se produce la foto del señor Garzón y el señor Iglesias, era como el del pitufo gruñón, porque sentó, escoció mucho, porque ese entrecomiado es directamente el señor Cayo Lara, en una reunión que tiene con ellos, y dice, oye, es que las primarias es cosa de gringos. Con lo cual, no había mucha duda de a quién se estaba refiriendo con ese comentario, ¿no? Pero me quedo con el concepto de, fíjese usted, cómo se conjuga lo de, se acabó el tema de izquierdas y derechas, porque eso ya no se gana, a decir alerta antifascista, que es recuperar. Porque la única forma que tienes de justificar ser bisagra del PSOE es que hay izquierdas y derechas, que supone que por muy malo que sea el PSOE, siempre será mil veces mejor que el fascismo que está al otro lado. Por lo tanto, ya no puedo decir que el PSOE son lo mismo. O sea, son discursos incompatibles. O el PSOE son lo mismo. Entonces, lo nuevo que viene a cambiarlo, o si ya pactas con media casta, la que representa el PSOE, vuelves al discurso de izquierda y derecha. Por tanto, al discurso de izquierda unida, que es básicamente el camino al que nos iba esto. Aunque, rara vez hable don Pablo Iglesias de este tipo de cosas, ¿no? Fíjese que no voy a ponerle el audio, pero sí voy a poner el vídeo para que se vea el texto, porque en esa época hay una entrevista brutal del señor Iglesias en público, donde dice algo así como que se metan sus banderas rojas y nos dejen en paz. Claro, refiriéndose a sus símbolos, que en ese momento Pablo Iglesias renegaba de los símbolos de izquierdas porque entendían que era como les quería el enemigo. Yo recuerdo ese discurso. Así es como nos quiere el adversario. Pequeñitos, con nuestras banderas, con nuestros símbolos de toda la vida. Así es como nos quieren, pero ¿cómo no nos quieren ahora? Sí, siendo populistas, nadie sabe lo que somos. Esta es una entrevista que están haciendo en Al Rojo Vivo, al señor Garzón, y claro, dice, mira, acaba de decir esto en público el otro. Dice, que se queden con la bandera roja y nos dejen en paz. Yo quiero ganar. Claro. Dice, ¿hay alguna opción de pacto con Izquierda Unida? Ninguna. Cero. Fin de la cita. No hay manera de poner otro titular. Por ahí Garzón intenta un poco de, bueno, piensa eso ahora, pero vamos a ver si conseguimos que cambie de criterio, porque intentaba él ver que la única opción que tenía es sobrevivir a un partido que se había llevado todo su electorado. Acuérdese usted que en 2015 Izquierda Unida en Madrid va a cero. Por lo cual, es que el señor Garzón solo podía sobrevivir políticamente subiéndose a ese barco. Pero es un poco, yo creo, si hay quien tiene que marcar qué marcó un antes y un después en esta estrategia. Y las claves son la repetición electoral de junio de 2016. Esto que dirían del señor Pargas Llosa de cuándo se jodió el Perú. Acuérdese que en 2015, en diciembre, a elecciones generales, y saca, creo recordar, el PP 7 millones, el PSOE saca 5 millones y medio, Podemos 5 millones, 5 millones y medio el PSOE, 5 millones Podemos, ¿eh? Están a medio millón de votos de diferencia. Izquierda Unida, casi un millón. Claro, y ahí es cuando decían que si hubiesen juntado, hubiesen ido los dos juntos, habrían arrasado, habrían dado el sorpaso al PSOE que tanto deseaban, y luego hicieron el famoso pacto de los botellines, fueron juntos y se comprobó que uno más uno no siempre suma dos, ¿no? Esa frase que usted ha dicho la podemos escuchar porque el primero que la dice es probablemente el que la pensó desde el minuto uno, pero no lo pudo decir hasta que ya se ve el resultado electoral. Bueno, ahora escuchamos a Íñigo Errejón. Está aquí, ¿no? ¿Vale? Sí. Ciertamente en este caso parece no haber funcionado, en este caso parece de nuevo, bueno, no parece, digamos, es difícilmente contestable con las cifras de la mano que en este caso dos más dos no han sumado cuatro, han sumado menos que por separado. No pensamos que eso haya implicado un resultado electoral peor, y aunque no tenga sentido hacer, digamos, como reflexiones de qué habría ocurrido, sí, yo creo que si nos hubiéramos presentado por separado no tendríamos 71 diputados. De cara al público, a la imagen de que luego internamente ya hubiera mil historias, ya había pasado la rebelión de don Sergio Pascual y tal, pero es la primera vez que de cara al público ya empieza a ver dos relatos. El que dice, esto de girar a la moderación nos ha hundido, porque es el relato que hace el señor Iglesias, de claro, esto es porque nos tienen menos miedo, y en cambio el señor Grejón que dice, no, no, el error es que al revés, aún hay demasiada gente que nos tiene miedo, y hay quien intenta demostrarles que no. Y esos dos relatos empiezan... Hasta ya consagrarse en lo que se había consagrado. Fíjate que el primer discurso de Iglesias cuando dice lo de los símbolos y todos estos elementos está más de alguna manera sacado de las teorías más errejonistas, que era el que bebía un poco de esos populismos latinoamericanos y demás, y entendía que para lograr convencer a todo el mundo no había que hacerlo con un fuerte discurso de izquierdas, proletario y todas estas cosas, sino también para poder engañar a los que estuviesen más despistados, poder decirles, no, esto no se trata ni de izquierdas ni de derechas, somos esto, somos aquello, y Íñigo Errejón lo ha seguido practicando a su manera en los proyectos de partido y todos los grupos regionales que ha formado y demás, y sin embargo Pablo Iglesias ha ido a lo que yo creo que le llamaba más desde el principio, que es al rollo más activista, más de izquierda, más identitario... La verdadera izquierda, yo soy la verdadera izquierda, pero insisto, yo soy la verdadera izquierda, que no es posible compatibilizar con aquel quedaros con vuestra bandera roja y dejarme en paz, porque eso ya no, ahora estamos en otras cosas, digo, al final has acabado donde empezaste, dices, el inicio del recorrido... Bueno, a fin de cuentas, lo comentaron muchos, cuando montó el Canal Red, dices, bueno, ha vuelto usted a la tuerca, con la diferencia de que creo que en la tuerca había más diversidad de opiniones que las que uno puede encontrar en Canal Red. Claro, la tuerca, el programa que tenía en HispanTV, de Forapatch y demás, era bastante más crítico y bastante más incluso elaborado, quiere decir, ahora los mensajes que se lanzan desde Canal Red forman parte un poco del pasquín ideológico, ya no solo diría de la izquierda, sino de los intereses exclusivos básicamente de Podemos, y todo lo que sea atacar a Yolanda Díaz está bien. Entonces, se puede entender que es un canal de izquierdas, pero que además solo responde a los intereses últimos del Partido Morado, de lo que queda del Partido Morado, y además con una fuerte identidad de izquierdas y demás, y critican cuando aparece un tertuliano que sea del Partido Socialista, y cuestiones así. Sin embargo, la tuerca y Forapatch y demás eran todo lo contrario. O sea, te podías encontrar de repente a Abascal un día en la tuerca con Monedero y con Isabel y a Ayuso. O Isabel y a Villanueva, que usted sabe que Isabel y a Villanueva era uno incondicional de la tuerca muchas veces, no le imagino yo apareciendo en Canal Red. No le imagino, yo no imagino tampoco, bueno, ahora Abascal o Ayuso, que son dos líderes políticos más o menos, bueno, no más o menos, dos de los grandes líderes políticos de la derecha en España, evidentemente no irían a Canal Red. Pero no me imagino a Canal Red invitando, yo que sé, a una Cayetana Álvarez de Toledo, o a alguien medio puntero del Partido Popular. Eso es muy torpe a nivel comercial, salvo que estés buscando limitarte, que esto al final es la clave de, ¿quieres limitarte o quieres amplificar? Porque cuando tú creas un medio de comunicación, si quieres, digamos, que llegue a un abanico importante del nicho a que quieres ir, tienes que demostrar que quieres, digamos, contar con muchas corrientes. Cuando nació aquel digital llamado, que fue cambio de nombre, la LUH Noticias, la última hora que tuvieron con un periódico de Baleares y pasó a ser LUH Noticias y ahora está en Canal Red, cuando se puso la ruptura con la señora de Andalucía, doña Teresa Rodríguez, y empieza el digital a meterle caña de, es que recibía, no sé qué, subvenciones, no sé qué, ayudas, tal. Digo, ¿qué haces? Digo, te estás metiendo en un... porque estás demostrando todo lo que eres. Ya no eres un... al seguidor de izquierdas no le interesa que le metas caña a la señora Teresa Rodríguez, le interesa a lo mejor al pablismo, que eso sí le interesaba. Entonces ya queda claro lo que eres. No eres un digital que ha aspirado a ocupar un espacio progresista. Eres un digital que ha aspirado únicamente a ocupar el espacio. El hecho de que ahora en Canal Red han estado una semana... Bueno, y en el fondo llevan haciéndolo desde las elecciones pasadas contra la señora doña Yolanda Díaz, que se supone que era su candidata, que se supone que es quien ellos consideran que era idóneo para ser presidente del gobierno, pues está demostrando que están reduciendo mucho al público al que va dirigido. Y se parece mucho más al adjetivo que usted usaba en una pieza publicada recientemente. ¿Cuál es ese adjetivo que utilizaba? Porque yo no me acuerdo. No, lo que decía ahora de... Suele falta ponerse el jadejadecrisma y culto al... No, no, son muy sectarios, Caro. Pero fíjate si ahora mismo hay incluso gente que está atacando en redes al presentador actual que tienen en la base por no considerarle lo suficientemente fervoroso de la causa de Podemos, ¿no? Por entenderle, bueno, este es un presentador simplemente de izquierdas. Como que no les vale que sea una persona de izquierdas. Necesitan que sea de izquierdas y que se adscriba de manera muy vehemente a los postulados de la Podemia. Usted sabe que la forma para ganar puntos siempre en según qué tipos de organismos es la delación. Oiga, que usted todavía no ha denunciado a nadie. ¿Qué clase de camarada es? El vecino de al lado ya ha denunciado a tres internos que se nos habían colado demostrando que está mucho más comprometido con la causa que usted. No, pues es un poco a lo que recuerdan según qué cosas. Don Jesús Cintora, fíjese que le permite hacer algo muy interesante en las Navidades que es que haga un discurso de fin de año. Ese Pablo ya está pensando en un partido político. Estamos en diciembre de 2013, lo va a presentar en cuatro semanas en Madrid. Pedro Sánchez se niega a ir a la sexta noche porque entiende que es un territorio pro Podemos. El grupo Media Pro ha tenido que publicar en su página web, reconocemos haber sobornado a un mandatario de lo del FIFA Gay. Tanto hablar de corrupción en medios de comunicación, que tema tan goloso para decir el grupo Media Pro sobornando... ... ... ... ¡Gracias!